Si quieres que Youtube te avise cada vez que subo un nuevo video, solo dale click en suscribirse y darle aquí en la campanita de notificaciones Hola, 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 muy buenos días amigos de Youtube Aquí, Gama Estev, y hoy vengo con un nuevo video para mi canal, para mis suscriptores Y bueno, si no resulta que el día de hoy les vengo a traer lo que viene a ser la modificación de Arena War Para que, bueno, estén allí en esas oficinas, utilicen esa arena Y bueno, hagan todo lo que quieran hacer Esta modificación fue pedida por el amigo Ángel Martínez y también el amigo Ángel Faustín Que bueno, me dijeron por, tanto por Facebook como por el canal, por los comentarios del canal Que si podría hacer, bueno, un video de la instalación de esta modificación Que como era, que esto, que aquello Y bueno, si podía sacarla en el canal Y yo le dije, claro que si amigo, como no Y aquí ya estamos, espero te guste mucho Ángel, bueno, los dos Ángeles Y vamos a comenzar con esto, ¿no? Ok, lo primero Necesitamos abrir lo que viene a ser con F3 El Trainer 5, o sea, el Trainer B Que es este que está aquí Vamos a presionar la tecla F3 Ok, con 2, con 6, con 4, con 8 Subimos, bajamos Y bueno, toda la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir para atrás O sea, si no les cargan Lo que viene a ser Todo lo que es el interior de, bueno, de Arena War Y bueno, toda la cosa Presionan Insert y listo Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a entrar hasta acá Y como ven, bueno, hay varios círculos Pero el que necesitamos es este, ¿no? Vamos a presionar la tecla E encima de este círculo Y ya estaremos totalmente aquí adentro, ¿no? Ok, vamos a hacerlo rápido Vamos a... Aquí podremos salir a lo que viene a ser el Maze Bank Arena Tan sencillo como eso Ok, vamos para acá Aquí podremos salir a lo que viene a ser la Arena Nos posicionamos aquí Presionamos E Y ya estamos fuera de la Arena Como ven allí Bueno, fuera en la Arena, ¿no? Ok, vamos a presionar E de nuevo Y bueno, vamos a ver varias cosas aquí Por ejemplo, esta Que es para cambiar el diseño del interior O sea, todo esto lo podemos cambiar Como ven allí, yo lo tengo un poco cambiado A ustedes no se les verá así Porque lógicamente puede ser como... Como es la primera vez que abren la modificación Entonces puede que les aparezca un interior distinto Pero ya, con esto lo cambian Van hasta aquí, presionan E Ok, aquí como... Ya lo voy a poner... Voy a poner la cámara así Para que lo vean Y presionamos E Ok, voy a dar Enter aquí Vamos a dar Workshop Y voy a cambiar el diseño Por ejemplo, aquí si quiero este Lo cambio Le doy Head Design Si quiero otro Lo cambio Le doy Head Design Y si quiero otro Lo cambio Le doy Head Design Y bueno, así con todo Yo por ejemplo Prefiero el 2 Porque es el que más me gustó así Y vamos para atrás Con la teclita de borrar Ok Vamos a bajar aquí Lógicamente Bueno, aquí podemos cambiar también El diseño de la oficina El diseño de la parte de la mecánica Por ejemplo, si le damos aquí Cambiamos allá Al fondo Como ven Se creó ahí como Como un cuartico Y toda la cosa Si lo cambiamos Bueno, crear un cuarto sin ventanas Si lo cambiamos Crear un duplex O sea, algo completo Y bueno, así, ¿no? Yo por ejemplo Bueno, no lo voy a dejar así Está muy bien Y bueno, aquí cambiamos el color Por ejemplo Si no quieren este color Si no quieren uno distinto Cambian el color Por ejemplo Aquí hay bastantes colores A elegir Son como 9 Bueno, si son 9 exactamente Y le das Head Color Yo lo voy a dejar así Porque así es que me gusta Y me voy a salir de aquí Bueno, esto Es lo mismo O sea, puedes cambiar el diseño Y bueno, toda la cosa Vamos para atrás Para atrás Aquí pueden cambiar el diseño De algunas habitaciones Toda la cosa Y bueno, toda la cosa Ok, vamos para atrás Para atrás Y nos salimos de aquí Ok, vamos a ir para acá Que es el área de los VIP ¿No? Ok, nos centramos aquí En este círculo Le damos Y ya estaríamos aquí En el área de los VIP Así Tan sencillo como eso Ok, aquí no hay nada Si no Creo que de ascensores Nada más ¿Sí? Exactamente Ok, vamos para acá Vamos para acá El que haya jugador online Del GTA V Por favor, dígame ¿Qué es esto? Ya que yo No lo juego lógicamente Así que bueno De verdad Full agradecido Si me dicen Para qué sirve exactamente eso Lo ponen acá abajito En los comentarios Porque yo la verdad No tengo ni idea Pensé que era para cambiar la arena Pero ahí como ven No pasó eso Ok, vamos a salir aquí De nuevo Ok, vamos para acá Vamos para atrás Y Vamos para Primero para allá Exactamente para allá Donde están los vehículos Toda la cosa Ok, aquí como ven Están todos los vehículos Si queremos sacar Alguno de estos vehículos Solo vamos Al que queramos sacar Entramos Y allí les dirá Presiona E Para abrir Bueno, salir del garage Y presiona Q Para guardar el vehículo Yo no voy a hacer Ninguna de esas Sino que les voy a mostrar Para qué sirve esto Bueno, esto que está Aquí en el centro Presionamos E Y ahí veremos Lo que es vehículo option Y vehículos cargados Ok Aquí vamos Por ejemplo Vehículo option Y bueno Podremos cambiar Muchas cosas Aquí tan sencillo Como eso Cambiamos bastantes cosas Y aquí En vehículo Bueno Esto es para cambiar El diseño De los vehículos Que están aquí En estos momentos Por ejemplo Si yo cambiara A Que se yo A future shock Me cambiara Los vehículos A Bueno Algo Futurista ¿No? El tema Futurista Y bueno Nightmare Que te los cambia Bueno Ahí todo loco Que sea así Como todo Con colores Espectivos Y toda la cosa Yo lo voy a dejar En future shock La verdad Me gustó mucho Así Ok Le voy a dar Para atrás Para atrás Para atrás Y vamos A lo que sigue Que es lo más Pero más Importante Ya que Lógicamente Este mod No estuviera completo Si no fuera por Esto que les voy a mostrar Ahora Ok Esto Bueno No es tan No es algo tan necesario Lo que es Presionar Para abrir El selector De armas Por ejemplo Aquí puedes comprar Varias armas Lo que van a ser Las MK2 Y bueno Toda la cosa Aquí Que es Lo que yo Les venía diciendo Que era Super importante Presionamos G Y podemos ver Varias cosas Que vamos A hacer O bueno Que podemos hacer Por ejemplo Aquí tenemos La opción De comprar También La opción De los productos O sea Lo que tenemos También aquí Bueno Arena War Race Que es para Las carreras Arena War Las misiones Especiales Punto a punto Que es ir Bueno De un punto a otro En el mapa De Arena War O bueno En la arena También aquí Vehículos Deadmatch Bueno Esto es para Destrozar Vehículos Contra vehículos RC King Que es con Los controles Bueno No Con lo que viene a ser Los carritos A control remoto Del Bueno El GTA V Para los que no sepan Metieron En un DLC Carros de control remoto Así que Bueno Ya saben De que se trata esto También aquí Bueno Vemos otras cositas Demolición Y bueno Todo eso Por ejemplo Aquí Yo voy A A ir a Esma ciudad Bueno Voy a mostrarles Una demolición Esto Ok Yo voy a elegir Este Ok Como ven Aquí Ya estamos Dentro del mapa Y vamos A ir A lo que viene a ser Wow Esto parece Como el mapa De Black Ops 2 What the fuck Que es esto Bueno X Vamos hasta aquí Ahí Ahí como ven Cambio El vehículo De color Y bueno Ahí empezamos A hacer Lo que Bueno Lo que debemos De hacer ¿No? El vehículo ah Ok, se supone que lo más lógico es que ellos hicieran eso, que me rompieran el vehículo, pero bueno, no lo hacen, es muy raro. Bueno, ok, voy a terminar con esto, la verdad no entiendo por qué, por qué no pasa eso, ya que eso es lo que debería de pasar. Ok, ya terminamos aquí, ok, ya ganamos el dinero y vamos a ir de nuevo a las oficinas, ¿no? Se nos mueve la tecla E y volvemos a las oficinas. Ok, bueno, eso, en resumen es todo, acuérdense que lógicamente está en una versión muy, pero muy nueva, lo que viene a ser esta modificación. Y para los que no sepan dónde queda en el mapa, bueno, queda exactamente aquí, donde está el Maze Bank Arena. Los que, bueno, no hayan jugado al online y toda la cosa queda exactamente allí, ¿no? Y bueno, ahora sí, pasareamos lo que vendría a ser la parte de la instalación para que sepan más o menos cómo tener este impresionante mod instalado en tu GTA V. Y antes de comenzar la instalación, quiero enviar varios saludos por aquí a las personas que apoyaron mi último video de After Hours en GTA V, modo historia, más instalación. El primer saludo para el amigo Andrés Paredes, el segundo Ignacio Suaje, Luis Gómez, David del Mío, Vicente Ugalde, Gato Gamer, Master Gaming, David del Mío, Juan Cázares, José Barraza, Master Gaming, David del Mío, Juan Beltrán, Ruso, David otra vez, Ignacio Suaje, Julio César Corrales Méndez, el de Predos Pérez, General Ramps 26, Nahuel Play, Tidus Gamer, también Hymex 43XD, Riz, por aquí Nahuel Play de nuevo, David de nuevo, Pedro Centeno, DSCADX, el de Predos Pérez de nuevo, Nephilim 21, por aquí el amigo Ángel Martínez y David de nuevo. De verdad, se los agradezco un mundo a ustedes que, bueno, comentaron, también a los que compartieron, a los que dieron su hermoso, su grandioso, su apoteósico like, de verdad, se los agradezco un mundo. Y también quiero decirles que se pasen por la pestaña comunidad, amigos, por aquí, para que estén al tanto de todas las actualizaciones del canal, ya que hay algo muy importante que quiero comentarles y es que, por ejemplo, cuando sale alguna noticia así, o bueno, algo así, hay que estar al tanto. ¿Por qué? Porque es muy, pero muy necesario que lo sepan. Aquí, el día de hoy, me di cuenta que yo estuve testeando una modificación que ya subí al canal, por cierto, y tengo que ahora resubir el video, debido a que esa, en particular, usa lo que viene a ser el native UI.xml, ya que es una de las más nuevas, uno de los más nuevos mods que lo utilizan. Pero, resulta que todo esto viene a que yo no había instalado este archivito que está aquí, que lo trae el native UI, y esa modificación no estaba funcionando de forma correcta. Entonces, me pregunté el por qué esto y aquello, y bueno, realmente era eso, que habían actualizado a la versión 1.9, el native UI, y resulta que ahora se copiaba también el native UI.xml, cosa que, por cierto, no dicen en la página del native UI, que me parece algo muy mal, o sea, algo que no debería de pasar, porque, o sea, estamos hablando de que es un archivo muy importante, como ya digo, tuve, o sea, tuve que testear la modificación varias veces para saber qué era lo que estaba pasando, ya que funcionaba en parte de forma normal, pero resulta que para que funcionara de forma completa, de forma totalmente correcta, instalé este archivito, y ahora, o sea, sí funcionó, o sea, tan sencillo como eso, y es algo que, lógicamente, bueno, dije por aquí, por la pestaña comunidad, para que supieran, para que estuvieran enterados, y no estuvieran comentándome, oye, no me funcionó, por qué tú, por qué esto, aquello, etcétera, bueno, por favor, para que nos ahorremos todo eso, lo puse por aquí, y muy importante, también lo voy a poner en todos mis videos, voy a tratar de hacer el esfuerzo de modificar cada uno de mis videos, y también agregar, bueno, que se, o sea, en la descripción, voy a poner, también tienen que instalar el native.xml, porque no les funcionará, amigos, así que, bueno, eso lo voy a agregar también en la descripción de los videos, y con respecto a estos mismos saludos, a los saludos que doy antes de empezar la instalación, sí, los voy a dejar, voy a seguir, bueno, por los momentos haciendo lo mismo, pero, amigos, sean conscientes de que en algún momento el canal va a subir tanto de suscriptores, va a, por decirlo así, llegar tantas personas, que va a ser complicado que yo, bueno, pueda seguir diciendo, bueno, mandando, no diciendo, mandándoles saludos a todos, absolutamente todos los que me comenten, porque de verdad, señores, les soy sincero, este canal está creciendo demasiado rápido, se lo agradezco un mundo a todos, de verdad, a todos los que comentan, dan like, se suscriben, se suscriben, que es lo más, pero más importante, aparte del like, de verdad, se lo agradezco mucho cuando dan like, y bueno, de verdad, bueno, va a llegar un momento, como ya digo, que no lo voy a poder hacer, pero bueno, por los momentos, bueno, lo voy a mantener ahí, de verdad, para que, bueno, estén todo, todo bien, todo correcto, ¿no? Ok, vamos a minimizar aquí, y vamos a empezar aquí con la instalación, necesitaremos BRD más componentes para todo, Scribook 5, Scribook B.net, Open All Interior, Trainer 5, Native UI, y Arena Warp Business, ok, antes de instalar todo esto, quiero decirles una cosa, para este, esta modificación, es necesario el GTA V original, en su última versión, o sea, en la versión 1.46, así que, si no tienen el GTA original, de verdad, o sea, no se puede hacer nada, o sea, allí, la única forma es que lo actualices, bueno, con algún parche, algún update por ahí, que esté para el GTA del parche en el ojo, y, bueno, veas si te funciona, ya que no es 100% seguro de que te vaya a funcionar, porque el mismo creador, en la página, o sea, donde descargas la modificación, dice que es muy, pero muy necesario el GTA original, en su última versión, así que, bueno, se los dejo allí, ese dato, para que, bueno, sepan que es necesario eso, para que todo funcione correctamente, y, bueno, lo que viene a ser, arena war, pueda, pueda iniciarse, y todo, de forma correcta, todo, que funciona todo bien, tan sencillo como eso, ok, vamos a ver, reenemos completos para todo, le damos clic derecho, extraemos aquí mismo del escritorio, la contraseña es simple, gamma step, con la G, siempre en mayúscula, al principio, la G, vamos a poner aquí, mostrar contraseña, para que la vean, y damos a aceptar, ok, ya se está descomprimiendo, vamos a ver, ok, en lo que se termina de descomprimir, abrimos esto, abrimos esto, abrimos esto, otro, y todo esto lo vamos a instalar, tan sencillo como eso, lo instalamos, luego que tengamos todo eso instalado, ok, voy a borrar esto, pasamos a Scrihook 5, lo abrimos, ok, vale, aquí me, la verdad, estoy como familiarizándome con Windows 10, porque es primera vez que lo instalo, o sea, la verdad, yo no sé nada, casi nada, de este sistema, y me tengo que poner, bueno, a toquetear, y esto y aquello, pero la verdad, por cierto, les quería comentar que me está funcionando perfecto, gracias a Dios, está funcionando al pelo este Windows 10, de verdad, que, y hasta mejor que Windows 7, porque hay muchas cosas que en Windows 7 me está dando muchos problemas, y resulta que ahora en el 10 no, o sea, de verdad, este sistema operativo, cámbiense, así tengan un disco duro mecánico, porque es brutal, de verdad, o sea, se los digo de todo corazón, lo más sincero que puedo, de verdad, funciona perfecto un HDD, claro, eso sí, de 7200 revoluciones, o bueno, RPM, que es el que yo tengo, que, bueno, el disco duro para PCs de escritorio, de toda la vida, y bueno, la verdad es que funciona muy bien, yo en estos momentos estoy muy contento, ya que me funciona mejor que en Windows 7, o sea, de verdad, nunca pensé que me fuera a funcionar tan bien, así que bueno, vamos a seguir aquí, ok, le voy a decir que para el escritorio, y vamos a buscar aquí lo que viene a ser nuestra carpeta del GTA V, así que bueno, vamos a buscar aquí, ok, yo voy a quitar esto aquí, y vamos a irnos a este equipo, y bueno, buscamos aquí el disco duro, bueno, donde tenga instalado su GTA V, va hasta donde te ha instalado su GTA, ok, el mío está por ejemplo aquí, Steam Apps, como, y GTA V, el mío se encuentra en esta dirección, el suyo se puede encontrar en cualquier otra parte de la computadora donde tú lo hayas instalado, y bueno, lo único es que necesitamos estar en la carpeta principal del GTA, ok, luego que ya estemos aquí en la carpeta principal, vamos aquí a la carpetita Beam, entramos, y todo esto lo vamos a pasar para acá de esta forma, para la carpeta principal, ok, aquí me dice mover y reemplazar, porque obviamente, bueno, ya yo lo tengo, y esto y aquello, y bueno, yo le voy a dar que no, que no lo quiero reemplazar, ya que, lógicamente, me reemplazaría mi, eh, bueno, los mismos archivos, así que no tiene caso, ¿no? Ok, pasamos con scriptv.net, lo abrimos, ok, ya que lo tengamos aquí, vamos a pasar todo, absolutamente todo lo que tenga en esta carpeta, todo, hasta esto que normalmente digo que no lo pasen, pues pasenlo amigos, porque de verdad que con esto de los mods no se sabe, lo mismo que pasó con la TVUI puede también pasar con, con esto, o sea, con el scriptv.net, así que todo lo que tenga en esa carpeta, pasenlo, los pasamos todos para acá, de esta forma, que aquí me dice mover y reemplazar, porque obviamente ya yo lo tengo, así que le daré cancelar, vamos a cerrar aquí, vamos a pasar con open all interiors, y pasamos aquí open interior.asi y open interior.ini a la carpeta principal de nuestro GTA V, de esta forma, ok, aquí me dice mover y reemplazar, porque obviamente ya yo lo tengo, así que le daré cancelar, o sea, bueno, es la X, cerramos aquí y pasaremos con trainer5, lo abrimos, y vamos a pasar únicamente trainer5.asi y trainer5.ini, únicamente estos dos, los pasamos para acá. Ok, aquí me dice mover y reemplazar nuevamente, porque ya yo lo tengo, así que le daré que no, y pasamos con nativeUI, lo abrimos, y para nativeUI necesitaremos crear una carpeta llamada scripts, como ven aquí, en nuestra carpeta del GTA V, en la carpeta principal, así que bueno, vamos a la carpeta principal de nuestro GTA V, vamos clic derecho, nuevo, carpeta, y aquí ponemos el nombre scripts, ponemos aquí scripts, y bueno, ya que tengamos eso tipeado allí, o sea, bueno, le damos aquí en enter, y bueno, aquí me dirá que si quiero reemplazar mi carpeta script, porque obviamente ya yo la tengo, así que le daré que no, que no me reemplaza la carpeta, voy a eliminar esto. Vamos a entrar ahora a la carpeta scripts, y vamos a pasar estos dos archivos que ven aquí, hacia esa carpeta script que acabamos de crear. Por cierto, este era el archivo que yo en los videos no había dicho, o sea, nunca había dicho que copiaran, porque la misma página de la modificación dice que no lo copia, o sea, bueno, no dice nada de si copiarlo o no copiarlo, pero por lo visto, o sea, como ya dije, probando y probando, probando un mod, otro mod, probándolo de nuevo, con el native UI.xml y sin él, me di cuenta de que sí es necesario, así que copienlo también, todo lo que tengamos en native UI lo copiamos para la carpeta script. Ok, aquí me dice, voy a reemplazar, porque obviamente ya yo lo tengo, así que le haré cancelar, y pasamos con arena war business, lo abrimos, entramos a la carpetita arena war business, y luego aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sencillamente vamos a pasar este archivo que se llama arena war business.dll para acá de esta forma. Ok, ya que lo tengamos allí, vamos a pasar también la carpetita, esta que dice arena war business, esa la pasamos para acá de esta forma, y ahora vamos con disable business.ini, esta no la vamos a pasar, vamos a entrar a ella, vamos a ir a donde dice recomendado, y vamos a pasar es este, disable business.ini, lo pasamos para acá, y ya estará totalmente instalada nuestra modificación, ya lo que tenemos que hacer es cerrar aquí, cerrar aquí, e ir a nuestro GTA V, bueno, a jugar, y bueno, toda la cosa con esa modificación. Y antes de que te vayas, quiero invitarte a que te unas al server de Discord del canal, y bueno, ya somos 150 personas, de verdad, se lo agradezco un mundo a todos por aquí, en general de sub, puedes hablar lo que sea, menos bueno, lo que ya tú estás pensando. También mods menú, por aquí la sección problema, aquí posteamos cualquier problema, buscamos la forma de, bueno, de ayudarte, momazos, también fotos únicas, la lista de mod de toda la vida, que bueno, yo aquí pongo las modificaciones que ustedes me piden, tan sencillo como eso, GTA Online, grupo de Fortnite, grupo de Apex, las reglas, anuncios, bienvenida, y canal de voz. Bueno, para que se pasen por aquí, de verdad, se los dejo aquí, aquí mismo en la descripción. Y bueno, si te gustó este video, dale like, comenta, suscríbete, comparte, que me ayudarías un montón. Y bueno señores, hasta el siguiente video.